Fuertes caídas en el IBEX 35 este miércoles. El selectivo español ha cedido más de un 1% lastrado por el negativo comportamiento de muchos valores. Entre ellos han destacado acciones como Grifols, Solaria, Banco Santander, Melia Hotels y BVA. En el lado positivo, muy pocas acciones. Han destacado Acción Energía, Laboratorio Roby, Bank Inter o Telefónica, además de Repsol. Los inversores han decidido vender tanto en el IBEX 35 como en el resto de bolsas europeas debido a que las negociaciones para elevar el techo de deuda en Estados Unidos no están progresando, lo que está poniendo nerviosos a los operadores, tanto en Europa como en Wall Street. Por tanto, hasta que este tema no se solucione, no cabe esperar más avances de las bolsas en el corto plazo.